¿Qué es la Cielo Neme? Y en este momento estoy cursando mi maestría en diseño con énfasis en investigación. A lo largo de mi carrera docente he trabajado en apoyar o acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes a través de la metodología de diseño y de la teoría de la forma. Y sobre eso pues construir los proyectos y acompañar a los estudiantes a construir proyectos de diseño. En mi trayectoria he trabajado ya en varias universidades, conozco varias universidades de Bogotá en diseño. He tenido la posibilidad de trabajar con diferentes profesionales en diseño. Y eso me ha dado una amplia visión de lo que es el diseño industrial en nuestro país. Y ahora en mis estudios de la maestría pues eso me ha permitido acercarme a otro tipo de discursos. que si bien no son tan alejados de lo que yo he aprendido y de lo que he encontrado a lo largo de mi experiencia profesional, me ha ampliado un montón las perspectivas del diseño y del diseño industrial. Y es lo que hago con mis estudiantes, tratar de darles esos conocimientos que he adquirido a través de mis clases. Cuando hablamos de proyecto y cuando hablamos de proyecto en diseño industrial, estamos hablando de un proceso mediante el cual es posible transformar oportunidades que se encuentran en un contexto específico, transformarla en un resultado tangible o inteligible, pero que modifica el entorno material. Cuando hablamos de proyecto, se habla de un proceso de pensamiento que va de lo abstracto a lo concreto y esas concreciones pueden llevarse de nuevo de manera abstracta a la reflexión, a la demostración y a una nueva búsqueda de problemas o de oportunidades para desarrollar nuevos proyectos. Si bien yo considero que todas las disciplinas están en la capacidad de hacer proyectos, el diseñador tiene que entender cuál es la diferencia entre un proyecto de cualquier disciplina y cuál es el énfasis que tiene un proyecto en diseño y en diseño industrial. Cuando hablamos de disciplina proyectual en diseño y específicamente en diseño industrial, que es mi campo, el hecho que haya que se considere disciplina implica que ya ha habido procesos de investigación que anteceden el campo del quehacer creador y nos lo han llevado a entenderlo o ampliarlo a procesos de conocimiento un poco más amplios que el mismo hacer, que es el oficio. Entonces pasó del oficio a ser un hecho disciplinar cuando la teoría y la fundamentación de diferentes conocimientos transdisciplinares entraron y le dieron un bagaje un poco más amplio a la disciplina. Entonces eso le ha dado una posibilidad al diseño a tener diferentes campos de acción, a fundamentarse sobre teorías, sobre conceptos que le dan mucho peso, que dejan de ser el acto mismo de la transformación matérica y la vuelven una transformación matérica con intenciones y con propósitos. Las etapas de un proyecto en diseño industrial se pueden considerar desde una fase diagnóstica, pasa a una fase de conceptualización, luego pasa a una fase de desarrollo y luego va a una fase de evaluación. Los estudios de metodología de diseño y cuando uno revisa un poquitico los libros que hay sobre metodología de diseño, por lo general se concentran en la fase de conceptualización del diseño porque es la llamada fase creativa, es decir, en donde el estudiante, el diseñador, el profesional en diseño está en su proceso de ideación, está en el momento de generar respuestas, las respuestas a solucionar un problema o una oportunidad dada. Sin embargo, los procesos o el proceso proyectual realmente viene desde la fase diagnóstica. La razón, el diseñador tiene que conocer el contexto al que va dirigido o en el que se encuentra la oportunidad de diseño porque allí está la información real, importante sobre usuarios, sobre actividades, sobre el entorno material, sobre el entorno tecnológico que hay allí, sobre el medio ambiente que rodea al individuo, las dinámicas sociales que implican una actividad o que implican relacionarse con ese mundo a través del entorno material. Si eso no lo logra entender el diseñador, la respuesta que vaya a dar en esa fase creativa no va a ser coherente y no se va a poder insertar en ese contexto con claridad. Por lo tanto, es importante entender las fases del diseño que empiezan desde la fase diagnóstica, luego pasa a esa fase creativa, que esa fase creativa creo que es la fase que yo llamaría, es la fase mágica y el eslabón perdido, donde pasa de un pensamiento meramente abstracto, donde ha encontrado oportunidades de diseño, donde ha encontrado lo que en otros tiempos llamábamos nosotros problemáticas o problemas de diseño mejor. Y entendíamos cómo desde ahí teníamos que darle la vuelta para dar una respuesta a tratar de solucionar eso que habíamos encontrado. Entonces, cuando nosotros tratamos de dar respuesta a eso, damos una respuesta que es meramente conceptual y traducir eso que es abstracto, llevarlo a elementos tangibles o inteligibles que nos puedan llevar a transformar el entorno material, ahí es donde viene el proceso creativo más complejo que tiene el diseñador. Ese es el punto al que yo le llamo eslabón perdido, cuando pasa del pensamiento abstracto al pensamiento concreto. Y después de que pasa ese pensamiento concreto, es decir, cuando ya empieza a materializar la idea, ya sea en una interacción, ya sea en una forma, ya sea en una forma tridimensional, en una forma bidimensional, en un sistema como lo habla Richard Buchanan, en esas cuatro, digamos que cuatro dimensiones grandes como él lo ve a nivel de resultados proyectuales, en una fase de diagrama o de dibujo, en una fase bidimensional, en una fase objetual o tridimensional, en una fase de interacción cuando empiezan a involucrar las relaciones humanas y en una fase de sistema donde se empiezan a involucrar muchos más actores dentro de ese contexto. Cualquiera de estas materializaciones que se den allí, esa parte cuando ya se ha vuelto inteligible o cuando ya se ha vuelto tangible es donde nosotros empezamos a hacer todo ese proceso que ahora le ponen el nombre de prototipado, pero toda la vida ha tenido diferentes nombres, maquetación, modelos, en fin, son representaciones bidimensionales. Bidimensionales y tridimensionales que nos permiten comunicar las ideas y evolucionarlas. Después de esa fase, que si bien esas fases, como he dicho siempre y como se los he dicho a los estudiantes, no es lineal porque nosotros tenemos que devolvernos todo el tiempo, desde la fase que estamos, cuando estamos conceptualizando, nos devolvemos otra vez a la fase diagnóstica para encontrar si lo que estamos haciendo es coherente y cuando vamos a la fase de prototipado, nos devolvemos al concepto para saber si lo que estamos haciendo guarda una coherencia, ya cuando hemos logrado eso, eso que nosotros decimos, bueno, satisface eso que nosotros vimos como problema. Cuando entendemos eso, nos vamos a desarrollo, ya donde viene la parte productiva y donde digamos que los riesgos que se corren al hacer lo que vamos a hacer ya tienen riesgos mayores de implicación de dinero. Entonces, ese proceso después de que nosotros llegamos a esas fases de prototipado y de desarrollo, que ya es donde definitivamente se vuelve tangible y absolutamente racional, esas respuestas van a una posterior evaluación, que esa evaluación nos llevará de nuevo a una posibilidad de nuevos proyectos. Entonces, ese proceso, que no es lineal, sigo insistiendo, es un proceso jurístico donde nosotros todo el tiempo estamos entrando y devolviéndonos, donde estamos llenándonos de información para después traducirla o sintetizarla en respuestas y volver a llenarnos de información para traducirlas y sintetizarlas en productos, en servicios, en interacciones, en diferentes tipos de respuestas que se dan, para eso nosotros necesitamos un orden. Y eso es lo que significa proyecto. Y es lo que significa proyectar. Es cuando yo estoy en un punto donde encuentro algo, algo que suena a oportunidad y me lleva a imaginar hacia adelante lo que va a ser la posible respuesta y cuando yo la imagino y la llevo en el proceso, en el tiempo, y doy la respuesta, ahí, ahí es donde yo realmente he desarrollado un proyecto de diseño. Entonces, eso es lo mágico, eso es lo maravilloso que sucede en un proceso proyectual, porque nos ordena, pero desde el orden nos da libertades. Ahí es cuando el conocimiento permite la creación, el conocimiento potencia la creatividad y eso es lo que permite un proceso proyectual. Entonces, la disciplina del diseño es su base siempre, o desde mi consideración, que soy de la corriente de procesos metodológicos, no de procesos tan, digamos que tampoco lineales, prefiero los procesos metodológicos para realmente encontrar procesos creativos y sin ser tan ambiciosos, pero pensando un poquito más allá, procesos que nos lleven a resultados innovadores. Bueno, acá, hablando o charlando un poquitico sobre lo que es proyecto y lo que es proyectar en diseño, mi invitación a los estudiantes de la Tadeo y específicamente a los de la escuela es primero que no le tengan miedo a los procesos creativos y a los límites, a los aparentes límites que tiene un proceso proyectual. Siempre les he dicho a lo largo de todo este tiempo que yo he venido trabajando con estudiantes de diseño de diferentes semestres. Siempre les digo, desde los límites nosotros estamos en la posibilidad de encontrar respuestas más allá de lo que teníamos en la cabeza. Ordenarse en un proceso proyectual nos permite conocer más, primero, del contexto y del usuario y de las personas, sobre todo, de las personas con las que vamos a trabajar. Dos, de los interesados en lo que nosotros vamos a trabajar. Tres, de las personas con las que vamos a trabajar como colegas o personas de otras disciplinas y conocernos nosotros mismos a través del proceso proyectual. Entonces, abrir la mente es abrirla a través de un proyecto de diseño, para nosotros los diseñadores. El rigor del proyecto nos lleva a pensar y a generar una cantidad de relaciones, de información y relaciones mentales que implica una posibilidad creativa enorme. romper estructuras predeterminadas, dadas por los preconceptos que se tienen, nos lo permite también ese proceso proyectual. Entonces, el rigor de hacer un trabajo de diseño no es esperar que la musa divina llegue y se siente sobre nuestro imaginario y sea la que nos permita dibujar una nueva propuesta. No, esa musa divina no existe. La musa divina está a través del conocimiento que nos da un proceso riguroso. Y cuando encuentren ese proceso riguroso, se van a dar cuenta además que nos da posibilidades de la disciplina. Entonces, podemos tener personas que se dediquen solamente al diagnóstico, porque se van a encontrar con que van a ser buenos en etapas o van a ser buenos en todos. He encontrado que es difícil encontrar más bien diseñadores que sean completos en la disciplina, o sea, que sean completos en el proceso proyectual. Hay unos que se especializan en el diagnóstico y entonces están todos aquellos que analizan tendencias, están los que son cazadores de proyectos. Hay unos que se especializan en la parte estratégica del concepto, entonces son estrategas y van muy hacia la gerencia de proyectos. Hay unos que se especializan en la conceptualización de la forma y son los formalizadores. Hay unos que se especializan en el desarrollo y son los que llevan el diseño hacia la producción. Hay unos que se especializan en la parte ya de la puesta en escena del diseño y entonces son los que se enfocan mucho en el mercadeo, la publicidad y demás. Entonces, uno ve y además el proceso proyectual cuando uno lo entiende y cuando uno empieza a conectarse con qué fase se relaciona mejor con ella, uno puede identificar dónde están sus propias fortalezas. Entonces, esa es otra de las invitaciones que tengo cuando ustedes se vean a través del proceso, empiecen a mirar en dónde tienen más feeling, en dónde tienen más habilidades, en dónde se gustan más y probablemente ahí van a ser mejores desarrolladores de esa fase, mejores proyectistas en esa fase y probablemente encuentren sus caminos profesionales.